Agentes, amigos, soy Luis Moreno de 360 Insurance Group. Ahorita les voy a dar información sobre la seguridad de Dental y de Envision. Es bien importante que pongan atención porque este producto es muy bueno, pero se tiene que vender el plan que necesita la gente. Normalmente hay dos tipos de seguro de dental. El primero solamente es un seguro preventivo. Es el más barato normalmente y muchas veces en los seguros preventivos tienen una cantidad máxima, bien baja. La que vendemos mucho tiene una cantidad de 750 y cubre los servicios preventivos y cubre el seguro básico o las cosas básicas que son las cosas chiquitas. Ok. Cosas como root canals, cosas como las denturas, dentures, las placas, coronas. Eso normalmente son las cosas grandes. Major. En los, en el seguro preventivo normalmente no cubre eso. Ahora, en los planes que son enteros, si están un poquito más caros, pero en esos planes, si hay tres tipos de coberturas en esos planes. El primero es la seguridad preventiva. En esa seguridad preventiva. En esa seguridad, las limpieza, los x-rays, el fluoride, se cubre 100% y se va y tienen la opción de usarla dos veces cada año. El, 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 la compañía que usamos, lo bueno, que la cantidad que van a escoger o la cantidad que cuesta para los, para el preventivo, no van a usar la cantidad que tienen en el plan. Es algo muy bueno. Normalmente cuando hacen las limpiezas, eso es lo que cuesta, se va a comer la cantidad que tienen en su plan. Ok. Ok. Ahora, y, y no, pues, y la cantidad normalmente son como dos mil dólares por año. Ok. Por cada persona. Ahora, las cosas que no son preventivas caen en dos categorías. El basic, que es la, el, las cosas chiquitas y major, mayor, que son las cosas grandes. En el básico, normalmente lo que pasa es, porque son las cosas chiquitas, el primer año cubre 60%. Después del año sube a 80. Ok. So, muy bien. Pero en las cosas grandes, el major, normalmente, y no es normal, es lo que pasa. El primer año cubre 20%. Hay muchas compañías que no cubren nada. Ok. Después del año va a subir a 50%. Y eso es muy, muy bueno. Ok. So, eso pasa normalmente. No hay, así trabajan todas las seguranzas de dental. Ok. Hay que checar a los dentistas. Lo bueno de estos planes de dental es ganan. Los segurados van a ganar en dos maneras. La ayuda que, 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 que la seguranza les va a ayudar. Pero también cuando el dentista está adentro del network, lo que pasa es, las cosas que le van a hacer al, 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 al segurado, hay un descuento. Ok. Los dentistas, cuando son parte del network, tienen como un arreglo con la compañía que solamente van a cobrar una cantidad, una cantidad menos. Entonces, se ayudan ahí con esa, esa cantidad y también el porcentaje que va a pagar la seguranza. Ok. So, hay que checar que los dentistas estén adentro del network. Ahora, del vision, de los ojos, es bien fácil. Normalmente son dos planes. Hay uno que, que usa el network de IMED y hay uno que usa el network de VSP. El de VSP es grande. Y la, y la diferencia en precio no es mucho. Pero la de IMED está más barata, pero solamente te cubre un par de lentes cada dos años. Ok. Con el, con el, con el VSP, que es un poquito más caro, es cada año te dan un dinero para los lentes y los, 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 para los, para los frames también. Y los, 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 los lentes. Ok. Ok. Y también el network del VSP es mucho más grande. Ok. So, el, 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 la seguranza de tales, el vision es bien importante ofrecerlo a todas las personas que estamos trabajando. So, estos son, ese es el entrenamiento que nosotros le damos a todos los asegurados de nosotros. Si están con alguien donde no les ofrece eso o, o no están contentos, ahorita es el tiempo de mover sus contratos con nosotros. So, ¿necesitan más ayuda? Aquí vamos a estar. Yo soy Luis Moreno de 360 Insurance Group. All right, guys. If you like what you saw, here's what I'd like for you to do. I've got some extra videos here for you to watch. And if you would, click here so that you can subscribe to our channel. And make sure you hit the little bell icon so you can get updates like these in the future.